¡Hola! ¿Qué tal estéis, chavales? ¡Soy un portazo y hoy estamos hoy aquí en un nuevo vídeo súper, súper especial! En el cual vais a ver por fin, chicos, mi nuevo Super PC Gaming He puesto cosas en Instagram, he puesto cosas en Twitter No paráis de preguntarme que cuándo iba a subir el unboxing o cuándo lo iba a enseñar Y chicos, ese día ha llegado Hoy, chicos, os voy a enseñar, como os digo, mi nuevo ordenador gaming Y quiero que una vez que lo veáis, me digáis abajo en los comentarios qué os parece Si cambiáis alguna pieza, lo que sea Y chicos, no olvidéis que si os gusta el vídeo, dejad un like, es totalmente gratis Y no olvidéis suscribiros Por cierto, chicos, simplemente decir que este vídeo va a ser para enseñar mi nuevo PC Gaming Pero también tengo que montar mi nuevo setup gaming Por lo cual, si queréis que lo enseñe en un vídeo Este vídeo lo tenéis que apretar a likes, así que darle caña y a de ya Y de verdad, chicos, créanme, cuando digo que dejéis un like Es porque tenéis que dejarlo, porque, chicos, lo que estoy preparando para mi nuevo setup Me merece mucho la pena Así que dejad un like y suscribiros ahora mismo Pues vamos a por el ordenador Lo tengo aquí fuera, me está llamando Los ordenadores ya sabéis que no hablan, pero yo lo estoy escuchando Me está llamando porque ya sabe que soy su dueño Así que poco a poco Vaya culito Madre mía, mirad la caja tremenda O sea, aquí hay un maldito bicho Que es que empieza y todo Si es que no puedo ni empujar, pero es tremendo Es tremendo, es tremendo O sea, para que la gente no lo sepa, chicos Este ordenador lo pedí hace un mes Lo pedí para que ya sea el mediano Y yo tengo que estar un mes sufriendo Porque no podía haber a mi bebé Vale, chicos, lo primero que vamos a hacer es abrirlo Vais a ver mi cara Nada más lo voy a por primera vez Y después lo vais a ver vosotros desde aquí arriba Así que, chicos Lo abrimos Después os contaré las especificaciones que tiene el ordenador y todo eso ¿Vale? ¿Vale? Vale, 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 vale Primero las cajas Primero las cajas de los productos ¿Vale? Antes de que veáis el ordenador Pues bueno, vamos a leeros un poquito Diciendo rápidamente que es lo que tienen Aquí lo veis, chicos Bueno, refrigeración líquida H100i Platinum De Corsair ¿Vale? Aquí lo tenéis Después tenemos por aquí La fuente de alimentación RMX750X ¿Vale? Una fuente de alimentación Que no está nada mal Después por aquí, chicos Tenemos una bestia GeForce RTX 2080 Después por aquí tenemos algo No tengo ni idea de qué es lo que es A ver Ah, bueno, sí El disco Uy El disco duro SSD 970 EVO Esto va muy peluquín muy rápido Y yo de verdad Pues los SSD me encantan Así que genial Buah Lo estoy viendo ahí, Toli Lo estoy puto viendo Toli Lo estoy puto viendo Miradlo Toli Si hay algo más ahí Hay una caja más Toli Vale, vamos a por la siguiente caja, chicos La placa base Buah Bueno, aquí la tenéis MSI Inter Model Board MPG Z390 Gaming Edge Acer La verdad es que lo que más me gustó de esta placa base Es que básicamente venía con antena de wifi incorporado Que es la verdad Yo siempre voy por cable Pero bueno Siempre está bien tenerlo Y después Metiéndome más al fondo Que no llego Es que soy muy alto, tío Hay que ver Bueno Aquí tenéis la RAM, chicos Estas RAM son muy bonitas Eh, bueno Trident ZRGB Eh, muy pero que muy bonitas Tienen luces LED Y son un total de 32 GB Bastante Y por último, chicos El procesador Un Intel Core i7 8.770K Tengo que admitir Que aquí tal vez me equivoqué un poco Y tendría que haber comprado El Intel Core i9 Pero bueno No pasa nada Puedo cambiarlo si quiero A lo largo del tiempo Pero de todas formas Sigue siendo un auténtico pepinazo Bueno, chicos La caja es una cardí de series Spec Omega RGB Ya sabéis que en mi anterior ordenador Tenía una torre muy, pero muy grande Y esta vez He decidido comprar algo más bonito Pero tal vez un poquito más pequeño Así que nada Vamos a cortar esto Estoy a un paso Estoy tan cerca Estoy tan cerca Ese es el momento Ese es el momento Último fiso Último fiso Último fiso ¡Uh! El aire Madre mía The hype is real The hype is real Obviamente, chicos Eh, ya os digo Buah, es que es un Es, o sea Es que no tengo palabras Porque básicamente Yo me compré Bueno, mi padre me compró un ordenador Hace 7, 8 años Y es básicamente El ordenador que he tenido siempre Solo que he ido cambiando las piezas A lo largo del tiempo Pero es que este es Mi nuevo ordenador ¿Sabes? Después de tantos años Y me hace ilusión Lo vamos a poner así ¿Vale? Y lo vamos a subir Muy poco a poco Me imagino que va a estar al revés Así que cuidado ¿Vale? Cuidado, eh Vale Está casi fuera Vale La reacción Madre mía Es tocha Tres Dos Uno Uno Buah Brutal Quítale el plástico Vamos a quitar el plástico, chicos Ya os digo yo La torre es preciosa La esposa vais a ver encendida Buah, qué bonita Porque es una auténtica barbaridad O sea La refrigeración líquida tiene LEDs La RAM tiene LEDs El ordenador tiene LEDs de por sí O sea Es una bestia La caja es negro Que ya iba siendo hora De tener una torre Del mismo color Que el setup Ya sabéis que es negro y azul Y ojito Porque nos ha dicho La travesura de poneros una bolsa Aquí Joder ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me hacéis, chavales? Vale Buah, 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 buah Bueno, chicos Ya he estado desatornillado Vamos a quitar el cristal Con muchísimo cuidado Obviamente Le estoy dejando las huellas Lo cual es un poquito absurdo Y chicos Con muchísimo cuidado Porque esto es para protegerlo Buah Madre del amor puto hermoso Madre del amor puto hermoso ¿Qué cojones? ¿Está pasando? Es precioso Pero diga ¿Estás viendo las curvas? ¿La sutilexia? ¿La sutilexia? Eso lo tengo yo La elegancia Me acabo de inventar una palabra Me da igual Hostia Pues nada, chicos Ya lo habéis visto Sin encender Y ahora llega el momento Hot Voy a encender mi odador Por primera vez Pero quiero que lo veáis Con las luces apagadas Así que chicos Luces fuera 3 2 1 Madre del amor Hermoso ¿Qué cojones? Esto es precioso ¿Qué coño? Esto es demasiado bonito ¿Qué coño? ¿Puedo morir en paz? Madre Pero mira el frontal del ordenador Mira el frontal del ordenador Obviamente yo chicos Puedo elegir el color Que me dé la gana Para este ordenador Como pueden las luces azules Que sean arcoiris Cualquier tipo de efecto Lo puedo poner Como veis chicos La refrigeración líquida Con sus luces LED Los ventiladores La RAM Incluso la torre Wow Madre mía Bueno chicos Esto lo estoy grabando Un día después Vale Ya he configurado todo Ya está todo metido Incluso ahí dentro Está también Lo que vais a ver ahora después Que es básicamente La capturada a 4K Y ya veis chicos Está todo configurado La iluminación Todo puesto Y la verdad es que Me ha gustado muchísimo El resultado final Los cables sinceramente He preferido no ordenarlos Ya que solamente Voy a estar aquí en navidad Y poco más Así que chicos Ya lo ordenaré en verano Cuando vuelva Pero bueno Ya os digo chicos A mi personalmente Me gusta muchísimo Le gusta hasta a mi perro Que no para de mirarlo Y básicamente Es que es muy bonito O sea Me gusta mucho Lo que es el tema Del cristal templado Porque podemos ver El interior de la torre Eso yo antes por ejemplo No lo podía hacer Con mi anterior ordenador Que la torre Era una NZXT Y después La línea esta frontal Le da un toque Súper, súper, súper Elegante al ordenador Y chicos Así es básicamente Como se vería A oscuras De verdad Esta línea Me tiene Muy, muy, muy feliz De verdad Es súper bonita Y después chicos El interior Ya os digo Es simplemente Precioso Además Pues bueno Todo tiene luces Todo está prácticamente pensado Y bueno Ya me diréis abajo En los comentarios De 1 al 10 ¿Qué nota le ponéis? Bueno Seguimos con el vídeo Y por último chicos Dar las gracias A El Gato Por haberme regalado La capturadora 4K60 Pro La verdad es que Es una auténtica barbaridad Gracias a El Gato A partir de ahora chicos Vamos a disfrutar De una calidad Espectacular En Fortnite En los directos Y en absolutamente Todo relacionado Con los videojuegos Y chicos Tendréis el link De la capturadora Abajo en la descripción Por si queréis Echar un vistazo Es una capturadora interna Es absolutamente bestial Y se ve muchísimo mejor Que cualquier otra capturadora normal La voy a abrir por aquí Pero ya os digo Que es una auténtica barbaridad Es interna Ahora después la pondremos Si que os admito Que requiere O necesita bastante potencia En el ordenador Pero ya os digo chicos Que es una auténtica barbaridad Aquí chicos Os la dejo un poquito mejor Para que la podáis ver Esto lo vamos a conectar Al ordenador Después tenemos que conectarla A la Play Y después tenemos que Obviamente pues conectarla Al ordenador Y esto chicos Pues va a dar una calidad tremenda Y creedme que a partir De la Fortnite Lo vais a ver Exquisito Y por último chicos Aquí tenemos un tipo de ping Que es para pegarlo a los ordenadores Se lo daría a Tori O a mi hermano Y nada chicos De verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Como os he dicho Tendréis el link De la captura Abajo en la descripción También tendréis los componentes De mi nuevo ordenador Por si queréis verlos O lo que sea Y por favor Os pido chicos Que me digáis Abajo en los comentarios Que os ha parecido El nuevo ordenador Y me digáis un poquito Que os ha parecido y tal Y nada chicos Estoy súper súper contento Lo mejor va a llegar ahora al canal Y encima con una calidad tremenda Si os ha gustado también chicos Os agradecería un montón Que dejaseis un pedazo de like Que es totalmente gratis No olvidéis suscribiros Y activar la campanita Porque si llegamos Una gran cantidad de likes Subiré un vídeo Montando mi nuevo setabimi Aquí en la pelea Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montazo a este vídeo Dejad aquí favoritos Comentad Y un saludo chavales Adiós Vamos A disfrutar la bestia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!